El micrófono por favor Chau un grupo de dos, si ven acá Quiero escuchar primero a la de allá Obra 50 de acá en silencio Elgúntame a la gente que ve allá ¡Cruce! Junto a ti Te voy a seguir A ver Junto a ti Te voy a seguir viviendo Sostostostost A ver Quiero escuchar a la gente de verdad menos que está cerca del escenario, y dice Junto a ti, podemos sentir, junto a ti, debemos seguir viviendo El volúntico para finalizar a la gente de verdad, a ver Junto a ti, podemos sentir, junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti, podemos sentir, junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti, podemos sentir, junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti, podemos sentir, junto a ti Quiero seguir viviendo El volúntico para finalizar a la gente de verdad, a ver Quiero seguir viviendo Junto a ti, podemos sentir, junto a ti Quiero seguir viviendo Junto a ti, podemos sentir, junto a ti Quiero seguir viviendo ¡Adiós! Las amáticas y te vas a dar Pero no, no, no y no Las amáticas y te vas a dar Las amáticas y te vas a dar ¡Ahhh! 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 Se me puede ver con el cuero de todos, me puede ver con el cuero de todos. A ver, a ver si me puede ver si me está aquí, me apoya.